Bueno, mi nombre es Andrés Vigdorovic, soy doctor en ciencias biológicas, trabajo en el INTA, soy el coordinador de INCUINTA, a su vez soy investigador principal de CONICET y soy el director científico de Bioinnovo. Bioinnovo hoy presenta, hizo una jornada donde presentó VEVAX, que es la primer vacuna subunidad direccionada para diarrea viral bovina, es una innovación a nivel mundial, no existe para bovinos una vacuna así, así que hoy lo que hicimos fue una jornada donde invitamos a referentes del tema para comentarles sobre la enfermedad, comentarles sobre inmunología y comentarles de qué era VEVAX, cómo funcionaba, así que fue un taller abierto, muy interesante, donde pudimos contar sobre los atributos de la vacuna, mostrar los resultados y sobre todo transmitir la misión y la visión de Bioinnovo. Bioinnovo es una start-up que nace de investigadores del INTA y tiene como socio a Betanco, es una nueva empresa que tiene poquitos años de vida, tres años de vida desde su constitución, pero que ya lanzó al mercado dos biológicos, a principio de año lanzamos IGIGRIA y ADNT, el primer biológico hecho en base a anticuerpos producidos a partir de huevo, y hoy estamos haciendo los primeros talleres, como decimos nosotros, de introducción a los profesionales de VEVAX, que es una vacuna, como dije antes, a subunidad para diarrea viral bovina, y lo interesante de esta vacuna es que tiene un par de atributos que la hacen totalmente innovadora, uno de los atributos es que esta vacuna está producida en células de insectos, lo que hace que sea segura y que no haya posibilidad de contaminantes virales, la segunda que es a subunidad, por lo cual puede servir como una vacuna marcadora, y la mejor de todas es que es una vacuna que busca el sistema inmune, entonces logra que la interacción entre la vacuna y el sistema inmune sea tan eficiente que logra anticuerpos con títulos superiores a lo que serían los necesarios para dar protección durante más de un año. Así que nada, estamos muy contentos, fue una jornada intensiva, y nada, será la primera de un conjunto de acciones para poder mostrarle a la sociedad los productos que sacamos de Vivinovo.